No, 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 no. No, mi amor. Ya está. Cada vez la veo más étnica, ¿eh? Yo solo me acosté con Arturo. Pues todo eso ha salido tu padre. Uy, esos barquillos. El tiempo que hacía que no los veía. Oye, ¿tú has pelado patatas alguna vez? Me estás ofreciendo que trabaje aquí. ¿Y qué tengo que hacer? Pues cuidar de Cecilia y de la casa. Bueno, yo encantada de fotografiar zapatos y cinturones. Hija, me da cosa que tú eres demasiada fotógrafa para esto. Pero necesito trabajar. Los actores son todos de izquierdas. ¿Y tú de qué eres? Yo soy apolítica. Mi trabajo es gustarle a todo el mundo. Pero ¿y tu hija dónde está? No soporto que te la lleves. ¿No pensaste nunca en mí? Todo el tiempo. Mi amor, yo te quiero mucho, ¿eh? Tienes rasgos de mi madre.